El Cómo es este barrio humilde. No hay ningún trabajo que no sea oleria. Cómo es que no hay familia y no hay nada que se trata de personal. La iglesia es una persona excepcional. Prácticamente la iglesia es una persona excepcional. La iglesia es una persona excepcional. Quien vende primero, vende mejor. Quien te sabe del más, llama a la radio. Seguro a conocer por teléfono. Pero dos años allí se separa, pero se le hace familia acuerda a su hijo, o sea, yo a conocer su hijo. Ahora ya por siete años yo hago esto. Entonces no, no me voy a dudar, no me voy a pensar en el proceso porque ese es la escuela principal. Antes de venir acá nosotros vivíamos en la ciudad de Capiatá. Todavía es mi hermano, es un niño muy especial, muy lindo. Desde chiquitito yo estuve con él. Le llevé en la escuela. Y ahora, yo le he ido a la escuela. Un año, cuando yo le he ido a la escuela, porque yo le he hecho neumonía. Yo le hice tres días más que yo le he hecho. Yo le he ayudado a que yo había sido convulsionada. Yo le he ayudado a ir a la escuela. Yo le he ayudado a ir al hospital, y le hice a la doctora que de esa convulsión, yo le he hecho una escuela. pas a la madre. Y eso me ha傷 de volver. Y esa inició a la derecha que experiencia como yo les doy estudios y voy a conocer con los resultados. Se ha comenzado por términos de parálisis cerebral. y eso es decir, esa es la esquina. installation es mariposa, Y yo le he Fear de attacks. La cargada de origina, encima, con la agencia de curi la semenbundo guatamueja. Bueno, se nace un pepe, dice la doctora, señora, con la agencia de menbujo, tiene que ser lo más fuerte, dice. Oye, deja la semenbundo ahí. Ojo, no hay que ver, sin bebe. Ojo, ya está, 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 ya está. Teníamos que ir a otro lado para hacer la fisioterapia, teníamos que salir de madrugada, agarrar el colectivo, y ella me subía encima de su espalda. El colectivo en la agencia no nos paraba. Con un año, en primer año, cuando amé a la gente, a la gente pa el hice con el color, para湖 a la época, a la gente pa la de sacrificio, que no faltaba en baile. La gente se le trataba de esforzar la misma, ahora en el estudio, y me empezaba a pedir que le tomaba la decisión la daba ayuda porque al colectivo es la biblia. Por eso se separó por un año. Por eso se separó por un año. Por eso se separó por un año. Porque el papá se hizo todo bien y se llevó a la cosa. Se empezó a la... Una suela se llevó a la cosa y se llevó a la cosa y se llevó a poder. Porque se debe pensar que algún día se faltará un año a su pez. A su pez se agarraba ahí. A su pez se equivocó. A su pez se le hace mucho. Por estos años llevó a este熱orno. A su pez se llegue a beber. A su pez íbamos de religions. El profesor no se usó a aprender. Cum terrifying. pero ahora no te digo que en el mundo no te comienes y no te comienes porque no te permitan porque ya no te comienes o no te comienes o no te comienes , o no te comienes o no te comienes todo el día pegado pero yo fui a explicar que es por el bien de Toby él tiene muchas capacidades de lograr el objetivo que él se proponga El pueblo puede utilizar las manos. El pueblo puede usar las manos. Le dijo que se le puso el ruedo de la bebé. No, el pueblo no se le puso el lugar, mientras que la gente puso el mar y el pueblo no se le puso. No, no, porque sí. Me sentí todo el día y me he pegado a mi madre. Y por qué vos no le dejaste. Y tenés que dejarle que todavía pueda volar solo. Teletón me hizo volar. Me hace sentir feliz. Saber que ya estoy haciendo solo. Ya que estoy aprendiendo solo. Ya sé todo lo que a mí me gusta hacer. Se mandó a Teletón, ¿verdad? Y hacer las... De hoy en día y de hoy en día, muchas veces y así. Todo lo que a mí me hacía. Ya, todo lo que había hecho. Ya, todavía era lo mismo. Ya, 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 yo me fui a la carrera, en día, ya, yo me fui a la carrera. Mi sueño es estudiar, doctor. Quiero ayudar a las otras personas que están enfermas, que necesitan algo. Cualquier cosa que ve posible, si tu sueño es grande. Si el mío es grande, yo sé que voy a lograrlo. Con la ayuda de toda mi familia, yo sé que voy a lograr ser doctor. CC por Antarctica Films Argentina